Bienvenidos otra vez al canal de Encasacón. Estamos aquí como siempre para enseñaros un poquito más sobre acuarios y esta afición. Y bueno, os enseñé un poquito en qué fijaros para elegir un filtro para vuestro acuario. Y hoy os vengo a contar un poco qué filtro elegiría yo, o sea, personalmente, para iniciarme y el porqué de esta decisión ya una vez con la experiencia que he ganado, ¿vale? Entonces, pues bueno, empezaríamos un poco por los tipos de filtros que hay, que son interiores y exteriores. Dentro de los interiores tenemos dos tipos de filtro, que son los de esponja, que a través de un recorrido de aire, el aire sale por las esponjas y hay una filtración tanto mecánica como biológica, que nos vale tanto para proyectos de criar vetas o criar gambitas, hasta ni siquiera criar, mantenerlos, son los filtros que menos corriente mueven, entonces, pues, para tanto para gambitas o vetas vienen muy bien. Dentro de los interiores tendríamos otro tipo, que son los que se pegan al cristal, los de toda la vida, suelen venir en casi todos los kits de iniciación de acuarios, y pues, en mi opinión, se quedan un poco cortos. O sea, son demasiado fuertes para mantener a gambas y a vetas porque crean mucha corriente, pero son poco potentes y tienen poca capacidad filtrante a la hora de tener un acuario ya, pues, de, como os dije, de entre 80 a 180 litros e incluso más grandes, ¿vale? Entonces, pues bueno, sí que es cierto que para empezar es la versión más económica, es, pues, podéis encontrar de muchísimos precios dentro de marcas buenas, pero si vais a hacer esta elección de filtro, yo os recomiendo siempre Ejen dentro de esta categoría, porque, pues bueno, se atascan menos, son más fiables, mucha más potencia que el resto de marcas, y siempre vais a salir más contentos con esta decisión. Sin embargo, a la hora de qué me quedaría yo, entraríamos directamente a la sección de filtros exteriores, y, pues bueno, dentro de estos, comentaros que tenemos el exterior de vaso, que siempre va fuera del acuario totalmente despegado de él, bien abajo, bien a un lateral, con sus gomas, sus llaves dobles. ¿Ventajas de estos filtros? Pues, sobre todo, el vaso de capacidad filtrante que tiene, alberga una colonia de bacterias, pues, muy beneficiosa para nuestro acuario, efectivamente. Pero, a la hora de comparar las potencias, pues, a lo mejor se queda corto con ciertos filtros de los que os voy a hablar ahora, que son los de mochila y de cascada, que sería mi elección, realmente, ¿vale? Yo elegiría siempre un tipo de filtro de mochila o de cascada, pues bueno, la rotura de la superficie del agua es mayor siempre, que, obviamente, que un tubo de 12 milímetros va a romper mucho más siempre una cascada que sea, pues a lo mejor de 10, 12 centímetros alargado, ¿no? ¿Desventaja en comparación con los otros? Pues siempre van a tener menos capacidad filtrante, obviamente, el otro es un vaso que va fuera del acuario, y esto es una caja que va colgada en uno de los cristales del acuario, entonces, pues no puedes tampoco aprovechar demasiada capacidad por miedo a que rompamos el cristal. Entonces, pues bueno, ventaja que tienen, pues que tienes filtros de mochilas que son muchos más potentes que los filtros externos y por menor precio. Entonces, esto es muy importante porque a la hora de necesitar un filtrado extra a la hora de medicar acuario o de tratar algún tipo de enfermedad, pues puedes tener el filtro a mitad de potencia y luego subirlo del todo, entonces te da ese filtrado que necesitabas, ¿vale? ¿Dentro de las marcas de estos tipos de filtro? Bueno, pues de vaso exterior, sin ningún tipo de duda, me quedaría con EGEN, no creo que haya marca ahora mismo que pueda hacer una competencia lo suficientemente fuerte a EGEN, tanto en especificaciones del filtro como en potencia, o sea, ya no solo hablo de los litros que mueva, sino de todas las características que tiene alrededor, pues te avisa de cuándo se tiene que limpiar, te avisa de... en fin, tiene varias pijoterías alrededor que lo hacen, pues, un filtro bastante bueno. Y, pues, dentro de los de mochila, están... hay varias marcas, pues, desde un Aquaclear, que es lo más barato, calidad, precio que podemos encontrarnos, que nos va a salir bien, pasando por EGEN, que es una de las grandes marcas, ya os digo, en interior y en exterior, no creo que tenga comparación ahora mismo con nada, pero en este campo de mochila, pues, tenemos otro tipo de filtro, que es de la marca Sichem, que es Sichem Tidal, y es el que me quedaría para cualquier tipo de acuario. Si el acuario es menos de 100 litros, pues, me quedaría con el 55 y lo pondría al mínimo, seguramente, y para más allá de 150-200 litros, pues, empezaría a plantearme el subir de modelo. Estos filtros tienen una gran capacidad de albergar material filtrante, son vasos, pues, creo que el de la gama más alta, creo que tiene casi 4 litros, que ya para un filtro de mochila es suficientemente grande, y este mismo de la misma alta gama son 2.000 litros hora lo que mueve el filtro, entonces, pues, eso, en un acuario de 200 litros, estás moviendo casi 10 veces por hora el acuario dentro del filtro. Para mí es la mejor opción, como bien os digo, yo sin ningún tipo de duda elegiría Sichem Tidal, y, pues, bueno, es cierto que el inconveniente que tienes, que es la marca más cara que vais a encontrar ahora mismo en el mercado, pero también os digo que probablemente sea el filtro que más tiempo os va a durar ningún tipo de avería ni de rotura. Pues, nada, chicos, hasta aquí el explicaros un poco cuál hubiese sido mi elección de filtro al principio, si hubiese tenido toda la información que poseo a día de hoy, y, pues, nada, si os ha gustado, suscribiros, dadle like, y en cualquier tipo de duda, en los comentarios, estaremos gustosos de resolver cualquier tipo de duda. Hasta luego, chicos.